Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Ministerio Público decomisa 152 armas ilegales y las entrega a Interior y Policía. El Ministerio Público de Santo Domingo este entregó al Ministerio de Interior y Policía 152 armas de fuego ilegales de diferentes calibres incautadas como pruebas de delitos cometidos por personas ya detenidas. Fueron recibidas por el ministro Jesús Vázquez Martínez, quien aseguró que no volverán a las calles a herir y matar a más seres humanos, ya que no son para quitar vidas, sino para salvarlas. Explicó que la recuperación forma parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, Mi País Seguro, y del Acuerdo Interinstitucional con el Poder Judicial y la Policía Nacional. El funcionario dijo que los esfuerzos en la recuperación de armas deben continuar en todo el país hasta recuperar todas las ilegales y así poder brindarle al país un mayor y mejor clima de paz, respeto y seguridad. Por lo que les pide a todos los actores de la sociedad involucrarse en este proceso. En tanto, el analista del Poder Judicial, Doani Antigua Rojas, sostuvo que el objetivo de esta entrega es fortalecer el programa que desarrolla el Ministerio para combatir la inseguridad. Sostuvo que una de las metas en agenda es el desarrollo sostenible de esta iniciativa, mediante la cual estipulan erradicar, frenar y combatir el negocio ilícito de esos artefactos. En el acto estuvieron el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten. Los viceministros Aníbal Amparo García, de Control y Regulación de Armas, Jesús Félix Jiménez, de Seguridad Interior, y el director de Registro y Control de Tenencia y Porte de Armas, Esterlín Pérez, entre otros funcionarios civiles y militares. Por otra parte. Diez años de cárcel a hombre agredió a machetazos madre e hija. Por Irentón y Vega. Ato Mayor. El Tribunal Colegiado de Ato Mayor condenó a diez años de prisión a Rafael de Luna González por agresión física agravada en perjuicio de la señora Teresa Amarante y su hija Yesenia Castillo Almanza. De Luna González fue declarado culpable por los jueces del Tribunal Colegiado de esta ciudad, quienes amparados a las pruebas acusatorias del Ministerio Público determinaron que el condenado deberá permanecer en prisión por diez años. Además de la condena. Rafael deberá pagar una indemnización de RD dólar 1,000,000 pesos, dividido de la siguiente manera, Teresa Amarante RD dólar 700,000 pesos, mientras que su hija Yesenia Castillo recibirá la suma RD dólar 300,000 pesos. La condena Rafael de Luna deberá cumplirla en la cárcel pública de El Ceibo. Día del hecho. El 30 de mayo del año 2021 en hora de la noche el señor Rafael de Luna González hirió de múltiples machetazos a la señora Teresa Amarante, quien era su pareja sentimental. Además, el agresor hirió a su hijastra Yesenia Castillo, y luego emprendió la huida. Siendo apresado el 3 de octubre de ese mismo año. El hoy condenado cuando fue apresado y referido al hospital señorita Elupina Cordero de Sabana de la Mar tras recibir heridas en un accidente de tránsito, dio un nombre falso intentando evadir la justicia, ya que a su nombre posaba una orden de arresto. El hecho ocurrió en el sector catareí del municipio costero Sabana de la Mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!